En sus brazos estoy llorando Lleando ese camino sin final Hola, hola gente linda Qué bueno encontrar a toda esta gente No me importa si son sueños, no me odien No me importa si pasa longe de mí Yo quiero meter por ese camino Mas sin vida pensé en contar No hay duda se va a ser un nuevo amor por ti Yo tampoco voy a llorar como yo lo puedo ser No hay duda se va a ser un nuevo amor por ti Y tampoco voy a llorar como yo lo puedo ser No hay duda se va a ser un nuevo amor por ti No me importa si tienes unos millones No me importa si hoy hablas mal de mí No quieres ver con él en tu camino Así un día piensas en volver Muy tarde será ya, un nuevo amor tendré Entonces llorará Muy tarde será ya, un nuevo amor tendré Que no se llorarás ¡Eso! ¡Eso! ¡Las palmas arriba, 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 arriba! ¡Susupción para ti! ¡Vuelve amor! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cómo dice! ¡Ah! 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 ¡Cómo dice! ¡Ah! 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 ¡Ah!